Adrián Marcelo da su primera llamada a su regreso. ¿Qué será lo que tiene preparado? Galilea Montijo se defiende después de los ataques de la primera temporada de la Casa de los Famosos México cuando supuestamente decían que estaba ayudando a la Barbie Juárez para ser primera finalista. Hoy, hoy, mis doggies queridos, se escoge al primer finalista de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México. Agustín Fernández se siente derrotado. Pero, ¿qué perspectiva tiene él acerca del Cuarto Mar? Se van a quedar de vaya, vaya. Y sí, la liebre, sí, Anshon, se fue este domingo. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, bienvenidos a este Vaya Vlog. Ya los extrañaba, pero por supuesto que les tuve mucho contenido este fin de semana entre charritas doggies que estamos haciendo en vivos, que me encanta estar ahí con ustedes porque me conocen más al natural, preparando toda la rebambaramba y el chismecito para todos ustedes para estos videos ya un poquito más producidos. Y, pues, entre los shorts y las notas y las entrevistas, bueno, todo, todo, todo. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente. Con la noticia, obviamente, que ya todos saben, fandom de la Casa de los Famosos, Si Anshon se fue. Con este porcentaje en nuestras redes sociales del 1% de votaciones. Sí, 1% sale el eliminado Si Anshon, que seguramente yo apuesto que tendrá un porcentaje muy similar en la encuesta oficial de la Casa de los Famosos.com en donde, pues, con estas estadísticas da por resultado que él es el octavo eliminado alguien que el público quería eliminado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como dicen los fans de los realities, hay prioridades. Hay otros personajes que incomodan más dentro del juego que hay que sacar y Si Anshon se fue metiendo poco a poco, a pesar de que, pues, de pronto, pues, era el secuaz de Adrián Marcelo. Era el que de pronto le daba ideas para saber cómo atacar a una gala, por ejemplo, que finalmente era o es su amiga. Quién sabe cómo vaya a reaccionar gala cuando vea el video donde Si Anshon le está diciendo a Adrián, ¿sabes cómo puedes atacar a gala? Diciéndole que ella no estudió actuación. Toma, perro, tu croqueta. Eso va a estar fuerte. Pero fíjense que, no sé si a ustedes les dio esta perspectiva, porque Si Anshon sale, sale, muchos dicen que piensan que él había regresado a la casa. No, si escuchan bien el video, cuando se abre la puerta del eliminado que es Si Anshon, él sale, pero escucha que Galilea Montijo todavía no le dice nada. Y Galilea Montijo se tarda un poco, él ya va a salir y se detiene porque escucha la voz de Galilea y dice, Si Anshon, eres tú el eliminado. Y se va. Porque muchos están pensando que él había pensado que iba a regresar a la casa. No lo creo. Él ya se había eliminado desde hace tiempo, por eso tenía miedo ir a la placa. Y eso lo vamos a descubrir ahorita en las declaraciones que tuvo Si Anshon en la posgala, porque la perspectiva que a mí me dio es que ha sido la primera vez, a mi perspectiva, que Cecilia Galeano y Mauricio Garza están un poquito más incisivos, están un poquito más abiertos a recalcar ciertos errores y conductas que tuvo un ex participante, en este caso Si Anshon. Porque con Mariana Echeverría, los dos conocían perfecto a Mariana y la suavizaron súper bien. Y con los demás medios se llevaban muy bien y trataron de manifestar más momentos felices y tratar de que el ex participante se fuera acoplando a la realidad. Pero en este, incluso Cecilia con gomitas se portó súper bien. Pero aquí con Si An, si le recalcaron, oye, era lo del colchón, o tú te victimizaste. Y ahorita lo vamos a ver justo en estas declaraciones que hizo Si An con Mauricio Garza y Cecilia Galeano. Primero dijo, tengo mucho miedo a que la gente tenga una mala opinión mía. Pues toma tu perro, tu croqueta. Pues entiende porque sí la tiene. A que no me quieran, dice. Lo más difícil de este juego es al principio que no sabes qué hacer. Después, cuando tienes a tu equipo, ya sabes que tienes que ser leal. Pero al principio sientes que te están cazando. Lo único que tratas de hacer es como esquivarlos y ver con quién vas a quedarte. Creo que a mi gusto me trataron bien en Cuarto Tierra. Es lo que él dice. Él luego le dice, oye, pues que te estudiaste la primera temporada. Y él responde, pues me preguntaban todo el tiempo. No sé si me jugó en contra. Hice mi chamba como actor que fue a estudiar. Quizá me metí muy adentro. Yo terminé bastante bien con todos. ¿Qué fue lo que pasó con Mario Besares? Le dicen. Y él contesta, para mí, yo primero conecto con Adrián Marcelo. Adrián me dice, Mario es mi gran amigo. Yo al inicio no nomino a Mario. Intento llevarme bien con Mario. Y Mario no me daba paso. Y empezó a hacer chistes que se sentían pesados. No entendía la mala onda conmigo. Una vez hablando con Ricardo, le dijo, mira nada más de dónde viene. Y Mauricio, fíjense, le recalcó lo siguiente. Todo lo que hacía Mario era un tono de fuego. Y yo soy del pensar de que si te llevas, te aguantas. Y te lo digo con todo el corazón. Tú también hiciste situaciones con otros jugadores. Y luego siento que tú te los tomabas muy a pecho. Como lo de Arad, de lo de poco hombre. Él te lo decía como un ejemplo de algo que ya había hecho. Pero te victimizaste. Le diste mucho foco. Y Sian, pues responde que realmente lo de Sabine. Pues ellos pensaban que Sabine era fuerte y que iba a poder sobrevivir a la placa. Que realmente no fue una decisión propiamente de él. Y que no lo hace poco hombre el salvar a alguien o no. Eso es lo de menos, dice. Sacarte de una placa no te hace menos ni más. Y fue una decisión en conjunto, como lo de Sabine, ¿no? La estrategia del cuarto es que la persona que tenía más probabilidades era Sabine. Yo no le tenía miedo a la placa, pero sabía que me iba. Si me iba la placa, me iba. Y fíjense que Cecilia Galeano le decía. Pues no sé si te fijaste, pero a todos les decía que eran fuertes y los mandaba a la placa y se iban y todos se iban menos él. Que ahí no mencionan el nombre, pero obviamente sabemos que se está hablando de Adrián Marcelo, ¿no? Entonces, él, Sian Sean, estaba como muy preocupado de tratar de explicar por qué de pronto no embonó con Mario Besares o qué pasó con Arán de la Torre. De las que se va a enterar. De las que se va a enterar y vamos a ver cómo poco a poco va a ir reaccionando. Que él ya se perfilaba, que obviamente iba a salir. Es lo que les digo. No creo que él pensaba que se iba a quedar. Por ahí no iba. Y más porque ya se perfilaba que el cuarto mar estaba muy fuerte. Pero fíjense, la perspectiva que tenía Sian Sean del cuarto mar cuando platica con Agustín Fernández este fin de semana acerca de cómo él percibió el cuarto mar. Vamos a escucharlo. Lo de todos los días es inexplicable. Un equipo. De repente un equipo. Un equipo. Perfecto, brother. Dos señores que hicieron una mancuerna como si fueran dos señoras y tres chicas que a priori se odiaban se hicieron las tres mejores amigas. Ay, el cuarto no ayudó a nada. Se lo creyó el mundo entero. La tenían súper fácil. Y ellos, te digo, ¿sabes por qué se lo creyó el mundo entero? Porque ellos, eso es como la actuación. ¿Sabes qué? Clasecita de actuación, rapidito que te doy. Cuando más te cree la cámara, no el público. La cámara. Cuando más te cree, es cuando tú te lo crees. Bueno, estas declaraciones yo espero que se las pongan. Yo siento que sí al inicio Karime batalló para poder unir al cuarto mar. Porque Karime fue una de las que tenía como esa encomienda de querer unirse porque veía que al final se los estaban comiendo cuarto tierra. Y al convencer a Arad, a Gala, que Chanique no se llevaba con Gala y también estaba teniendo roces con Arad de la Torre. Entonces, y luego también con Brigitte, que realmente, pues sí, Chanique estaba haciendo mucho daño en cuarto tierra, ¿no? Hasta que se va Chanique, se empieza a unir más el cuarto mar. Pero yo siento que fue altas y bajas que tuvo que al final ellos se empezaron a conocer poco a poco y se empezaron a unir como grupo. Que sí hemos visto ahorita que Brigitte y Gala han tenido sus altas y bajas, pero al final se quieren y han percibido la energía del público que los quieren ver juntos y yo no creo que estén actuando. Al final es un 24-7. Vemos el caso de muchos habitantes que dicen unas cosas y no sé, se les olvida que hay cámaras y de pronto ya cuando salen se quieren justificar y dicen, no, es que lo sacaron de contexto, es que nada más ven un clip. No, señores, se les olvida que hay un 24-7 y que están grabados las 24 horas. Entonces, si esto fuera actuado, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen? Ya se les hubiera salido el que estaba actuado, ¿no? Esa convivencia falsa se les hubiera salido. También Agustín, que ya está como único habitante, hoy tiene una esperanza de convertirse en primer finalista y podría, obviamente, ser ayudado por la producción, porque esto nos recuerda al año pasado cuando Galilea Montijo hizo la dinámica del primer finalista de la Casa de los Famosos, que eran regalos los que tenían que agarrar. Y al final, aquí está, aquí está, es que no quiero poner el audio, pero Barbie Juárez agarró la cajita 29 de regalo y Nicola Porchela tenía el 1. Que Poncho de Nigris estaba percatando que a Barbie Juárez como que quería agarrar la cajita del 1 porque parecía que sabía que ahí estaba el pase del primer finalista. Entonces Poncho le dice, vete por la caja número 1 y literal se va por la caja número 1 y ¿qué creen que pasa? Que justo ahí estaba el pase del primer finalista. Y en redes sociales empezaron a decir que Galilea le estaba dando pistas de que hacía como la mano así, que no sé qué, bla, bla, bla. Como que para que entendiera Barbie. Hoy en el programa, hoy Galilea Montijo hizo mofa de eso y dice, es que luego van a empezar a decir que a uno le das pistas. Bueno, señores, sería tan fácil que les diéramos pistas que metes al habitante del confesionario y ahí le dices, agárrate al caja. Y sí, tienes razón. Aunque sí, obviamente, sí ya se ha ventilado mucho que los ayudan. Hasta el propio Nicola Porchela ya lo dijo que la producción ayudó a Sian y Agustín a ganar ciertas pruebas. Es evidente porque hay una narrativa que tiene que llevar el reality. Entonces ellos van moviendo ciertas piezas para que suceda así, ¿no? En este caso, hoy, hoy Agustín tiene una gran posibilidad, podríamos decir un 90% de ser el primer finalista. Entonces, Cuarto Mar se tiene que poner muy buzo a que no les vean la cara porque esto va a estar de infarto. Y justo el viernes que pasó todo esto, que lo platicamos en la charrita Doggy, en los en vivos, que vayan a esos apartados de en vivos de este canal, resulta y resalta que Agustín estaba también triste porque Sarat, por un milagro, ganó la salvación y finalmente salvó a Gala de la placa de nominados. Pero fíjense la perspectiva que tiene Agustín también de esta situación del Cuarto Mar, que también llamó mucho la atención. Vamos a escucharlo. ¿Para qué? Ya ganaron. Tienen todo ganado. Tienes la vida solucionada. Ya está. Disfrutala. No podés disfrutar en vez de hacer el mal, de tratar mal a la gente. Eso. Nunca entiendo. ¿Cómo alguien puede ser malo en esta vida? Puede tener que ser malo. Tenés todo para ser feliz. Ya tenés el reality ganado. Tenés todo ganado. Te quiere toda la gente. Disfrutalo. Da algún ejemplo. Sé buena persona. ¿Para qué hacer todo eso? No entiendo eso. No entiendo. Nunca voy a entender la gente mala. No lo voy a entender. ¿Cómo? ¿Qué tienes que tener en el corazón? Es que el día que Agustín vea todos los clips en donde él también apoyó ciertas bromas, mofas, comentarios, que hubo en Cuarto Tierra, se le va a caer la cara, así como se les cayó la cara cuando pusieron el clip, cuando Adrián Marcelo hace ese mal chiste de una mujer menos que maltratar. Tienen que estar conscientes. Se les olvida que hay un 24-7. Vuelvo a ese punto. Entonces, creo que Cuarto Tierra hizo muchas cosas que obviamente al público no le gustó. Y a lo mejor Cuarto Mar hizo también algunas bromas o mofas o se defendió de ciertas cosas. Pero ha sido una situación así, así de Cuarto Tierra. O sea, ha sido algo impresionante que por eso el público decidió apostar por el Cuarto Mar. Creo que dije ahorita el Cuarto Mar así, ¿no? Sí, dije el Cuarto Mar y Cuarto Tierra así. Sí está perfecto. El punto es que sí, el público decidió por apostar por Cuarto Mar porque realmente los ve más unidos y con no tan menos cizaña como lo tuvo Cuarto Tierra que en lugar de divertirse se la pasaron hablando mal de los demás, planeando estrategias y decías tú ya, güey, lo mames. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? No sé qué pasa. Hablando justo de Adrián Marcelo, fíjense que está este rumor de que posiblemente y él mismo lo planteó dentro de la Casa de los Famosos que él saliendo iba a sacar un video para hablar de Aral de la Torre y Gala y exponer algunas cosas de la Casa de los Famosos. Hasta el momento no lo ha hecho. Intuimos que posiblemente él firmó un contrato de confidencialidad posiblemente o o esté roto o posiblemente se esté esperando a el día de la final de la Casa de los Famosos o que termine la Casa de los Famosos para sacar ese video. Pero ya lanzó una advertencia y aquí están viendo este video en donde pues justo está él como reflexionando y su página radar dice que sí está planeando su próximo movimiento. O sea, se viene algo, es como una primera llamada, así lo intuyo yo, de que se viene algo fuerte, algo que está planeando. La gente le dice ya no vemos ese programa, no vale la pena, ya cállene la boca, Adrián, no es justo todo lo que te están haciendo, bienvenidos los que se suban al barco del señor Adrián Marcelo, Adrián jugaste muy bien y mucha gente está contigo, lo que más me da gusto que muchas mujeres inteligentes saben en realidad quién es, el Joker, el del Rey Team, vienen cosas fregonas, estoy segura contigo, patrón, el ganador indiscutible, tú eres el héroe, que tranquilo se le vea al comandante, el patrón, de veras que haces mucho drama, estás vetado en todos lados, hasta de tus propios eventos, el patrón, bueno mucha gente apoyándolo porque obviamente está en su página aquí pero tiene una gran comunidad Adrián Marcelo independientemente de eso lo mismo lo decía Facundo que él va a salir de esta y dice así han perdonado a mucha gente o incluso muchos corruptos en la política, tú crees que no van a perdonar a Adrián Marcelo que por cierto Facundo va a estar el día de hoy en la casa de los famosos México para hacer esta dinámica del primer finalista, que serán maletas, cochitos, los regalos, qué dinámica será para el primer finalista, la incógnita está a todo lo que da, qué bárbaro, oigan pero fíjense que ayer en la en la en la pre y post gala, bueno más que nada en la pre estuvo Julio Camejo defendiendo a Cianjón que de pronto también tuvo ahí un encontronazo con el borrego porque Julio Camejo dice oye pero dónde está la equidad de las mujeres como dejando entrever que Gala no se hubiera dejado salvar por Arad de la Torre porque si ella está exigiendo tanta equidad y es feminista y todo pues que hubiera mejor no aceptado la salvación que yo siento que ahí no tiene nada que ver o sea es algo totalmente distinto a esa teoría que él dice Julio Camejo que incluso el propio borrego se la planteó y le dijo no va por ahí Julio no va por ahí creo que no entendiste la situación del juego y se entiende que Julio estaba defendiendo también a Cianjón por el hecho de esta frase de Arad de la Torre que en su momento le dijo poco hombre y después se disculpó con Cianjón pero fíjense que ayer me encantó Brenda Besares porque pues una de las cosas que queremos saber de Cianjón es qué onda escupiste la comida y saben perfecto que escupir la comida es mandar malas energías a la gente y vamos a escuchar esto que le dice a Julio Camejo ay 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 lo agarró miren en curva lo agarró en curva Julio Camejo y bueno justo hablando de Julio Camejo de hecho hizo un video con Brenda Besares en donde dice bueno vengo a apoyar a Cian pero yo soy obviamente Tim Mayito y que lo sacaron de las galas pues es un video que al parecer subió en redes sociales y dice que lo sacaron porque al parecer no le gustaron mucho los comentarios que estaba haciendo dentro de la gala de la casa de los famosos que muchos pues ya ven que tuvo el pique este con el borrego nava de infarto vamos a verlo bueno para toda la gente que me está preguntando que por qué no me quedé en la gala a recibir a Cian pues nada parece que las cosas que empecé a decir en la gala no me gustaron y me mandaron patitas y patines para fuera vaya vaya y también posteó el video de la mamá de Cianjón que ahí vimos a un Cian cuando están en el Zoom todos los nominados tienen un video de amigos y familiares en este caso tocó varios amigos del amigo de Mario Besares la amiga de Brigitte y la mamá de Cianjón que él estaba miren rompió en llanto porque tenía mucho que no sabía de su mamá su mamá pues estaba con Julio Camejo y le mandó este mensaje que lo rompió totalmente y bueno va a necesitar mucho apoyo de su familia Cianjón para poderse levantar pero yo les dije Cianjón seguramente será este apoyado por Televisa y lo va a poner como villano de telenovelas como villano de telenovelas para ir poco a poco limpiándole su imagen y elevándolo como actor porque al final pues sí sí se fue colando colando y pues sí tuvo un papel importante como villano dentro de la casa de los famosos México oigan hablando de encontronazos pues resulta que el fin de semana pasado estuvo muy interesante porque Poncho de Nigris estuvo en la gala el viernes y Wendy y Ricardo se encontraron y también Poncho y Ricardo que acuérdense que en un momento en un en vivo Poncho despotricó en contra de Ricardo Perarta y le dijo hasta de lo que no parece que ya hablaron y se reconciliaron pero vamos a ver este encuentro que tuvo Wendy con Ricardo y Poncho con Ricardo y Gómez mira Wendy voy a saludar a tu sucesor mira ahí voy ahí voy no eres Wendy que para a ver que se coma un mojo y le dé un abrazo mayo 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 ay a ver agárrense a p*** a ver si es cierto a ver quién le hace más sobres como quiera yo siempre le dije que la abro ay no no ay cual cada semana y yo hubiera hubiera preferido verla a ver si los pueblen que tira la p***a afuera pues así como tomar fotografías y dedos ay me encantó jajaja 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 osea del otro cuarto si pero estos cabrones hablan del otro cuarto y toda la gente de afuera jajaja 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 imagínate no autorizo este nivel jajaja 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 porque te imaginas se te atacan de afuera y como te sientes y super invitaron varios cosas vaya vaya el mismo lo dijo el propio poncho una cosa es lo que está en el juego y se critica lo que está en el juego y acá ya afuera de las gadas ya es otra cosa quien lo entiende está perfecto y quien no pues que se siga enganchando con esta situación así que señores vamos rumbo al gran final nos faltan dos semanitas para este gran final de la casa de los famosos México nosotros nos vamos preparando para lo que viene así que estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo nos vemos en nuestro próximo video